Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 23 y capítulo final de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Así es finalmente hemos llegado al final de esta espectacular temporada que sin duda alguna me ha dejado completamente satisfecho. Teniendo una conclusión de arco simplemente increíble. Además de que si como todos sabrán Juta ha regresado por lo que si lo que se viene va a ser sencillamente tremendo. Además de que en efecto ya se confirmó la tercera temporada no estoy seguro de cuando va a salir pero ya tenemos una confirmación por lo que solo nos queda esperar. Y bueno la verdad es que este capítulo de cualquier forma fue bastante interesante y ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno de primera instancia el último capítulo de esta temporada está abarcando de los episodios 136 al 139. Aunque no los adapta al 100% en esta ocasión se omitieron varias cosas que supongo que están guardando para el inicio de la tercera temporada. De cualquier manera se me hizo bastante extraño que hicieran esto. Es decir omitir algunas partes importantes de lo que veremos en un futuro. Pero bueno decisiones de mapa. De cualquier forma los cambios comienzan desde un principio ya que algo que muchos estuvieron recalcando es que en el opening tenemos una ligera aparición de Yuta. Así es desde el opening ya nos spoileaban que Yuta iba a regresar en este episodio. Y ahora si una vez dicho esto comencemos con lo ocurrido en el capítulo. Ya que más que nada este capítulo se centra en la discusión entre Geto y Yuki acerca de sus ideales sobre el próximo paso de la humanidad. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior justamente Yuki la hechicera de grado especial llegó a reforzar a nuestros protagonistas. Además de que un detalle muy interesante es que mientras vemos la conversación Yuki hace referencia a que tiene que hacer tiempo para el aule. Para aquellos que no reconozcan a este personaje ya que yo tampoco me acordaba de quien es. Este tipo es básicamente el mamadísimo que andaba con Geto. Ya que como recordaremos ellos tenían intenciones de recuperar el cuerpo de Geto. Por lo que supongo que tenían algún plan para atacarlo por sorpresa. Aunque lamentablemente vimos que a final de cuentas ya no hizo nada este tipo. De cualquier forma ahora si hablemos de los objetivos del siguiente paso de la humanidad. Ya que sabemos que tanto este falso Geto como Yuki tienen ideales bastante interesantes sobre lo que le puede deparar a la humanidad en un futuro. De principio el ideal de Yuki es eliminar la energía maldita. Ya que sabemos que gracias a la energía maldita es que se crean las maldiciones. Pero si esta desaparece definitivamente pues tenemos una solución. De esta forma Geto comenta que creyó que se olvidó de este plan debido a la muerte de Toji. Ya que básicamente la idea de Yuki sería que toda la humanidad se convirtiera en una especie de Toji. Obviamente ya sin ninguna energía maldita. Pero a pesar de la muerte de Toji Yuki comenta que todavía no pierde la esperanza de lograr este objetivo. Aunque para esto tendría que ir hasta las bases. Aunque realmente no nos explica como es que Yuki planearía hacer esto. Por otro lado ahora tenemos la contraparte de la ideología de Geto. El cual menciona que su objetivo sería optimizar la energía maldita. Básicamente la respuesta sería que todo el mundo se convierta en hechiceros. Esto sería algo interesante. Ya que también gracias a que todos los humanos dominan la energía maldita. Realmente ya no se formarían maldiciones. Siendo esta también la ideología que Geto tenía en el pasado. Aunque bueno él directamente quería acabar con los humanos no hechiceros. De esta manera Yuki le explica al falso Geto que este plan no se va a hacer realidad. Ya que la razón por la que hay tantos hechiceros en Japón. Es básicamente por las barreras de Tengen. Y sin estas barreras el resto de países no podrá tener tantos hechiceros como si lo tendría Japón. Explicando que incluso ahora hay muy pocos hechiceros en el extranjero. Poniendo como ejemplo a Miguel otro de los ex compañeros de Geto. De cualquier manera Yuki comenta que uno de los problemas que causará este plan. Es que si Japón se convierte en el único país con hechiceros. Acumularía una gran cantidad de este recurso. Por lo que el resto de países no se quedarían de brazos cruzados. Y obviamente lanzarían varios ataques. Provocando guerra y caos en el mundo. De esta manera Geto explica que ya tiene contemplado todo esto. Y que su adjetivo no es como el de Yuki. Es decir buscar la paz. Él simplemente quiere lograr sus objetivos. Sin pensar mucho en las consecuencias para el mundo. Ya que se nos explica en este momento. Que el falso Geto quiere conocer las formas de vida. Que pueden crearse a partir de la energía maldita. Diciendo que si actualmente. Hay no hechiceros, hechiceros y maldiciones. Pero debe haber más. Mencionando que el mismo intentó descubrir las otras opciones. Gracias a sus experimentos. Creando a personajes como Shoso. El cual es mitad humano y mitad maldición. Aunque menciona que estos experimentos. Tienen un fallo. Y es que ninguno de ellos. Podía sobreponerse a su propio poder. Por lo que a final de cuentas. Llegó a una conclusión bastante clara. Y es que si quería ver la máxima creación de la energía maldita. Este tenía que crear algo que fuera incontrolable. Incluso para él mismo. Por lo que esa es la respuesta. Y ese es el plan que el falso Geto. Quiere lograr en este mundo. De esta manera una vez que ambos puntos son establecidos. Ahora si pasamos a otro de los puntos más interesantes. Del plan de Geto. Y es que como recordaremos en capítulos anteriores. Este Geto consumió a Mahito. Diciendo que una de las cualidades de su técnica maldita. Es que podría absorber la técnica maldita de las maldiciones. En este caso siendo la mutación inactiva de Mahito. Por lo que parece ser que finalmente logró extraer esta técnica maldita. Haciendo uso de ella y realizando algo que se llama activación remota. Es decir más que nada utilizar su técnica a distancia. Una situación que deja a todos completamente sorprendidos. De hecho lo que me llamó la atención es que al parecer el falso Geto también quería hacerse con la técnica maldita de Yogo. Ya que sin lugar a dudas esta es una técnica muy poderosa. Aunque me pregunto qué es lo que quería hacer. Supongo que causar más destrucción en Japón con las lavas. Pero bueno regresando a la situación. Geto nos explica que la razón por la que utilizó la mutación inactiva. Es para modificar a dos tipos de personas. Ya que este al parecer había marcado a una gran cantidad de personas por todo Japón. Diciendo que básicamente hay dos tipos de personas a las que marcó. Número 1 aquellas personas que pueden funcionar como recipientes y tienen objetos malditos. Algo así como lo que es Yuji. Es decir que consumieron algún objeto maldito. Y este objeto maldito puede tomar posesión de ese cuerpo. Tal cual como sería su cuna. Aunque con otros seres u hechiceros. Y por otro lado la segunda opción de personas son aquellas que tenían el potencial para convertirse en hechiceros. Pero que por alguna razón sus cerebros no podrían soportar su técnica maldita. Siendo uno de los ejemplos Junpei. Por lo que básicamente gracias a esta mutación inactiva. Ahora han surgido mil nuevas personas. Que tienen la capacidad de utilizar energía maldita de estas dos diferentes formas. Explicando que es básicamente como si mil Yuji y Tadoris estuvieran libres en este momento. Además de que el falso Geto menciona que su objetivo es que todos estos personajes comiencen a pelear y a matarse entre ellos. Obviamente Yuji explica que esto es una locura. Y no solo por darles poder a estas personas ellas se van a matar entre sí. Aunque el falso Geto dice que obviamente tiene todo planificado y contemplado. Pero no le va a explicar todos y cada uno de los pasos en este momento. Por lo que ahora sí ya con todo esto claro. Observamos que finalmente el hielo de Uraume desaparece. Ya que al parecer esta fue envenenada por la sangre de Shoso. Mientras que ahora que Geto parece haber cumplido su plan a la perfección. Comienza un escenario realmente brutal. Que es la liberación de una enorme cantidad de maldiciones. La verdad es que esta fue una de mis escenas favoritas. Se ve sencillamente espectacular. Para después ver una despedida desgarradora. Ya que el falso Geto muestra la prisión confinadora. Donde se encuentra Satoru Goujo. Despidiéndose directamente de Yuji y Tadori. Además de decir la frase espero mucho de ti. Y decirle a Sukuna que tiene que observar como es que la nueva era de las maldiciones vuelve a renacer. Un detalle interesante es que directamente no sabemos si la frase de espero mucho de ti se la dice a Yuji o a Sukuna. La verdad es que pareciera que se la dice a Sukuna ya que subestima mucho a Yuji. Pero conforme pase el tiempo veremos que de alguna manera este falso Geto sí quiere bastante a Yuji. Por lo que honestamente ya no lo sé. Y bueno una vez quedamos por terminado todo esto. Ahora sí pasamos al caos y la destrucción. Ya que tenemos una serie de escenas donde se nos muestra lo que está ocurriendo en todo Japón. De hecho esta forma de plasmarlo me gustó mucho en el anime. Ya que en el manga más que nada tenemos una página llena de texto. Y es así como sabemos todo lo que está ocurriendo en el país. Mientras que el escenario que se plasma en el anime creo que es mucho más claro y concreto. Aunque a final de cuentas se llega a la conclusión. Que el gobierno decidió hacer pública la existencia de las maldiciones. Obviamente tomando en cuenta las repercusiones que esto podía traer. Pero está claro que las personas tenían que estar conscientes de que esta amenaza existe. De hecho una de las escenas que más me gustó de esta parte del capítulo. Es cuando vemos en televisión a los reporteros y de repente una de ellas desaparece. Para que posteriormente incluso el camarógrafo sea destruido. Y al final los televidentes también son arrasados. Esta escena se me hizo completamente brutal. Pero también creo que era muy necesaria. Ya que otro aspecto que hay que recordar. Es que la mayoría de las personas normales no tiene la capacidad de ver las maldiciones. Por lo que para ello simplemente está explotando cosas. Y está muriendo gente frente a ellos sin saber que es lo que lo está haciendo. Por lo que sin duda alguna este es un escenario terrible para Japón. Pero bueno después de toda esta serie de escenas. Ahora si pasamos al momento más espectacular de este episodio. Donde se nos muestra la animación más genial. Y es que de primera instancia vemos a una niña en un supermercado. Que es atraída por una maldición. Y cuando todo parecía perdido para esta niña. Ya que justamente vimos la muerte de varios civiles. Aparece el mismísimo Yuta para salvarla. Demostrando que finalmente ha regresado a Japón. Bueno ya se nos va a explicar por qué no se encontró en el incidente de Shibuya. Pero de cualquier forma tener a Yuta de regreso es sencillamente tremendo. Además de que también se nos da la leve confirmación. De que al parecer Yuta ha recuperado a Rika. Ya que si le habla en cierto momento. A pesar de que como vimos en Jujutsu Kaisen Zero. A final de cuentas parecía que había perdido a Rika. Pero esto ya se va a resolver en la siguiente parte. Por otro lado continuando con Yuta. Observamos que a final de cuentas. Este es nombrado por los altos mandos. Como el ejecutor de Yuji Tadori. Ya que al parecer Yuta menciona que está furioso con él. Debido a que fue el responsable de que Inumaki perdiera uno de sus brazos. Y es que hay que recordar que todo esto ocurrió. Cuando Sukuna expandió su dominio. E Inumaki se encontraba muy cerca del lugar. Y como mencioné antes. Tal como lo dijo Kusakaba en su momento. Era muy difícil seguir manteniendo a Itadori a salvo. Ya que sin duda alguna. Él es un peligro para todos. Obviamente los que vieron Jujutsu Kaisen Zero. Saben cuál es la personalidad de Yuta. Y lo poco probable para que esto sea cierto. Pero de cualquier forma. Se me hace muy interesante. Este regreso de Yuta. Y ahora si ya para terminar el episodio. Se nos muestran las consecuencias. O leyes establecidas. Después del incidente de Shibuya. Número 1 se nos dice que finalmente se confirma la resurrección de Suguro Geto. El cual también tiene una orden de ejecución en su contra. De igual forma se nombra a Satoru Goujo como cómplice del incidente de Shibuya. Por lo que a pesar de que saben que está en la prisión confinadora. Se dice que intentar liberarlo será considerado un crimen. Y es que hay que recordar que Satoru Goujo y los altos mandos nunca tuvieron muy buena relación. Y la única razón por la que lo dejaban hacer lo que quisiera. Es porque literalmente nadie podía detenerlo. Pero en este momento que Satoru Goujo fue sellado. Obviamente los altos mandos van a aprovechar esta oportunidad para mantenerlo así. Por otro lado también se nos dice que el director Yaga fue acusado como criminal. Debido a que supuestamente él incitó tanto a Suguro Geto como a Satoru Goujo. A realizar el incidente de Shibuya. Así es no tengo idea por qué a Yaga se le relaciona con todo esto. Pero bueno directamente si él fue maestro de estos chicos. Así que tiene que asumir las consecuencias. Por otro lado también a final de cuentas se reanuda la ejecución contra Yuji Itadori. Ya que como sabemos la única razón por la que esta estaba en pausa es por el mismo Satoru Goujo. Pero ahora que ya no está obviamente no hay nadie que pueda protegerlo. Y por último se nos dice que aquel que fue elegido como ejecutor de Yuji Itadori es el mismísimo Yuta. Por lo que ahora si terminamos el episodio con una escena que es sencillamente increíble. De Yuji en un puente dando un aplauso para traer maldiciones. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad como dije esta escena si está en el manga aunque está algo incompleta. Ya que es el inicio prácticamente del capítulo 139. Y omitieron varias cosas del capítulo 138. Pero bueno honestamente este capítulo me pareció simplemente espectacular. Mostrándonos las consecuencias de todo el incidente de Shibuya. Y como los héroes a final de cuentas no lograron obtener la victoria. De cualquier forma también a final de cuentas se nos muestra ese rayo de esperanza. Ya que ahora Yuki la hechicera de grado especial y el propio Yuta se han puesto en acción. Ya que ahora no tenemos a Satoru Goujo que nos resolviera los problemas. Además de que también Yuji seguirá con su promesa de exterminar maldiciones por siempre. Y bueno de esta manera terminamos la temporada. Como ya les había comentado a mi me pareció espectacular. Se comentó mucho acerca de los problemas de los animadores. Y creo que a final de cuentas sacaron la temporada de una manera tremenda. Por lo que mis más grandes felicitaciones por ese esfuerzo que pusieron a esta animación. Que sin duda alguna fue de lo mejor del año. Y ahora si de esta forma terminamos la última review de esta segunda temporada. Espero les haya gustado y déjenme su opinión en los comentarios. Antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlandos, André y Alejandro, The Loco Steve, Ice Raptor, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Ok Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jasiel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, RyanFive05, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.